Peso dedicado para todas las mujeres Que suelen dejar a los hombres solitos, desolados, desamparados Y que nos juegan mal Muy mal Así son las mujeres, diciendo bueno, por eso el güero está solito, míralo Por eso se junta con puros hombres A placer Por eso va el tiempo no necesario Que por mi parte el güero está esperando Y el día que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo les harán sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Como dice Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Más fuerte Pero si ahora tienes La soledad de gran amor Que aún te tengo Como en el escolar O en el escolar Aunque te quede Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no seas feliz Aunque no seas conmigo Aunque no seas conmigo Aunque no seas conmigo Quiero que seas feliz Que eres tu amor Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad De gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que alguien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo Gracias, gracias Gracias, gracias